Junio 22. Revelar la verdad a los niños. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y la revelaste a los niños. Mateo 11.25. Lectura de la Recomendada, 1 Corintios 2. No es cosa desdeñable que Cristo se dirija aquí al Padre como Señor del cielo y de la tierra, puesto que así declara que la voluntad de Dios es que los sabios sigan siendo ciegos y que los ignorantes y los incultos reciban los misterios del Evangelio. Existen muchos otros pasajes que indican de forma similar que Dios elige soberanamente a quienes se salvan porque es el creador y el gobernante del mundo, y todas las naciones le pertenecen. Esta enseñanza implica dos cosas. En primer lugar, quienes desobedecen el Evangelio no lo hacen porque carecen del poder de Dios, que podría someter a todas las criaturas fácilmente a su gobierno. En segundo lugar, algunos alcanzan la fe, mientras que otros permanecen en un rechazo obstinado a ella por causa de la decisión soberana de Dios. Porque, al tomar a unos y dejar a otros, sólo Dios establece distinciones entre seres humanos por naturaleza idénticos. Al optar por revelar las cosas a los niños en lugar de a los sabios, Dios toma en consideración su propia gloria en lugar de la carne, que tiende a envanecerse. Si los eruditos y los capaces llevaran la delantera, existiría la percepción generalizada de que la fe se alcanza por medio de las capacidades o los conocimientos propios. No hay manera más apropiada de que Dios dé a conocer su misericordia que haciendo una lección que muestre a las claras el nulo valor de cualquier aportación humana. La sabiduría humana se tira por tierra con justicia, pues, para que no eclipse la alabanza de la gracia divina. Meditación Nuestros ojos están ciegos por naturaleza y no tenemos la voluntad ni la capacidad de abrirlos. No queremos ver la verdad. Debemos sentirnos llenos de humildad si nuestros ojos han sido abiertos. No es por causa de nuestra sabiduría o prudencia, sino exclusivamente por la gracia de Dios. Él nos atrae hacia sí cuando no somos nada para que sepamos que es el autor y consumador de nuestra fe. Junio 22 Tu alabanza no se muestra de la mejor manera los domingos por la mañana. Es demostrada por tus palabras y tu comportamiento durante el resto de la semana. La palabra adoración es malentendida en gran manera. La mayoría de las personas, al escuchar la palabra adoración, inmediatamente piensa en algún tipo de actividad religiosa congregacional y formal. Quizás lo que les viene a la mente es una reunión de peregrinos para encender velas a los pies de Buda. El canto de un himno entonado por miles de creyentes o la reunión de un grupo pequeño un miércoles por la noche. En otras palabras, para la mayoría de la gente, la adoración es una palabra que resume la actividad espiritual externa de sus vidas. Pero la Biblia emplea esa palabra en una manera muy distinta. La Biblia nos describe no sólo como personas que adoran ocasionalmente, sino como mucho más fundamental. Hemos sido diseñados por Dios para ser adoradores. Eso significa que la adoración es nuestra identidad antes que nuestra actividad. La motivación e inclinación hacia la adoración, la cual reside en nuestros corazones, fue puesta ahí para llevarnos a Dios, aquel que nos creó para que le entregáramos adoración. No hay tal cosa como un ser humano que no adore. La pregunta no es si adoran, sino a quién adoran. ¿A qué nos referimos entonces cuando decimos que todos somos adoradores? Bueno, significa que todos enlazamos nuestra identidad, nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestra percepción de bienestar y nuestro propósito a algo. Todos entregamos el control de nuestros corazones a algo. Todos vivimos por algo. Todos tendemos a rendirnos y a servir aquello que pensamos que nos dará vida. La Escritura establece que sólo hay dos cosas que pueden ser objeto de nuestra adoración. Básicamente, no importa cuál sea tu teología, o está adorando al Creador, rindiéndote tu vida a Él, o está activamente adorando a una parte de su creación. El pecado nos reduce a todos a idólatras. Todos nos ponemos a nosotros mismos, a otras personas o a otras cosas en el lugar que le corresponde a Dios. La adoración al único y verdadero Dios es el único lugar en donde podemos encontrar vida. Y la adoración a cualquier otra cosa es el camino para la condenación. Así es que, hoy, toda palabra que digas, cada decisión que tomes y cada acción que emprendas será determinada por algún tipo de adoración. Nada muestra tu necesidad por la gracia de Jesús mejor que la batalla por la adoración que se llevará a cabo en tu corazón el día de hoy. Para profundizar y ser alentado, primero Crónicas 16, 28 al 34.